Hola a todos, bienvenidos a mi canal una semana más, hoy os traigo la semana 30 de embarazo y bueno, pues novedades, que me encuentro fatal, yo no sé si es el calor o que es lo que es, pero estoy hecha un trapo, me cuesta levantarme de la cama, me cuesta levantarme del sofá, tengo los pies hinchados, las piernas hinchadas, me duelen, bueno estoy toda yo hinchada, estoy reteniendo líquidos porque no voy al baño lo que tengo que ir, si me doy cuenta que bebo mucha agua, pero luego a la hora de hacer pis no hago ni la mitad de lo que bebo y bueno, es bastante molesto, estoy incómoda, prácticamente en todos sitios y me siento en la silla, estoy incómoda, si me siento en el sofá estoy incómoda, fatal. Hoy vengo de la matrona, le he comentado estas molestias que tengo así que no son ni fatales, fatigas, o sea que son fatigas pero no son náuseas, que es algo muy raro, me he dicho que me quite la leche del desayuno, que a lo mejor puede ser que a muchas embarazadas les pasa que no toleran bien la leche, así que bueno, pues intentaré ahora quitarme la leche del desayuno y a ver qué pasa. Ya os digo, me encuentro esta última semana mal, la espalda también me duele mucho, me cuesta coincidir el sueño, no pillo la postura, es que más manera, y no sé, la verdad es que como el tiempo que me quede, me queda así, fatal, la verdad, pero bueno, ya es lo que queda, es el último trimestre y es normal, pero bueno, para la inciación de pies pues intento duchas de agua fría, poner los pies en alto, pues tomar alimentos diuréticos, pero bueno, aún así ni con esas, ¿no? Entonces, pero bueno, pues hace lo que se puede y ya pues una vez de a luz, pues ya me imagino que la hinchazón pues se pasará. Pero bueno, aparte de eso, nada. He ido a la matrona, me ha dado el resultado de las analíticas que me hice el martes para ver cómo tenía el hierro y la tiroides, la tiroides ya la tengo bien, me ha salido bien, contentilla, contentilla, me tengo que seguir tomando el medicamento, por lo menos hasta que vea luz y luego ya veremos, esperemos que no se me quede la tiroides tocada ya para siempre. Y el hierro, bueno, pues se ha mantenido. Es cierto que yo el hierro no me lo tomo todos los días, porque la verdad es que no es que me sienten mal las pastillas, pero me striñen bastante. Y he de decir que, bueno, yo en el embarazo no estoy siendo estreñida, que creo que tengo suerte en eso, no estoy siendo estreñida, pero al tomarme las pastillas sí. Entonces he decidido, como me dijo la matrona, que no tenía el hierro mal, que simplemente lo que quería era mantenerlo, que no hacía falta que me tomara las pastillas todos los días. Así que lo que hago es tomarme la día sí y día no, para no entorpecer tanto ni ir tan estreñida, aún así. Voy un poquito estreñida, pero no tanto como de la otra manera, que estuve tomándomela 4 o 5 días seguidos y jolín, que no había manera de ir al baño. Y luego cuando vas, lo pasas fatal. Y dije no. Entonces día sí, día no, y bueno, más o menos, pues lo llevo bien. Así que el hierro me ha salido estable, la tiroides me ha salido bien. Estupendo, la tenía a 3,5 y me ha bajado a 1,6. Así que estoy genial, porque para estar embarazada, pues bueno, cuando estás embarazada la tienes que tener a menos de 3. Así que bien. Y bueno, la dieta. Fue muy mal, muy mal esta semana, muy mal, muy mal la dieta. Yo he hecho las culpas a mi marido, es verdad que la que se lo come soy yo, pero esto es como todo, ¿no? Si me lo trae y lo tengo delante, pues me apetece y me lo quiero comer. Así que fatal, porque bueno, aquí como os digo, pues las monas me gustan mucho. En las Pascuas, pues venga monas, y yo le pedí a mi marido un día una mona y me trae 3. O sea, es que me trae 3 días seguidos mona, porque se lo pide un día, pero me la trae 3 días seguidos. Y a lo mejor no me las hubiera comido, no las hubiera pedido, pero claro, como las tienes ahí y las ves y sabes que están, pues dices, qué rico, me comería una mona y te la acabas comiendo. Y eso se traduce en haber engordado este mes 2,5 kilos. Así que, pues, sí, estuve las... desde que fui la última vez a la semana, las dos primeras semanas muy bien con el peso, bastante equilibrado, bastante controlado, ya comiendo lo que yo más o menos me calculaba bien, dándome algún capricho, pero sin pasarme, pero estas últimas dos semanas me he pasado cantidad por culpa de mi marido. Y esto es como el que deja de fumar y el de al lado está fumando, pues le entran ganas de fumar. Así que a mí, pues, me ha pasado lo mismo. Yo veía allí las monas, los bollitos, los conejitos de chocolate y todas estas cosas y me apetecían. Así que, pues, me los acababa comiendo. Y ya el sábado de Eche la Bronca me dije que se acabó ya tanto comprar dulce, porque yo no me puedo resistir, porque normalmente cuando no estoy embarazada no lo como. Y entonces, claro, estoy embarazada y me permito darme el capricho de comerlo, pero si me paso, pues es lo que toca. Que empiezo a subir peso, subir peso, subir peso y, bueno, que sepáis que cuando dé al buz y, bueno, y vaya a empezar con la dieta, pues que será al poco, cuando la matrona y el doctor, bueno, pues me den vía libre para poder controlar mi peso y hacer ejercicio. Voy a empezar también a grabar vídeos de mi progreso. Se me traba la lengua. Y, bueno, pues nada, para que veáis los kilos que voy perdiendo, si voy cogiendo, si no voy cogiendo, lo que voy comiendo, los ejercicios que voy haciendo. Por si alguna le interesa también, pues tener el seguimiento este de semana a semana lo que voy adelgazando, pues también que lo grabaré, también, para que lo veáis, porque se me van a quedar kilos, eh, yo os aviso ya. Y, bueno, pues nada, pues la semana 30 es esto. Ah, perdón, que se me olvidaba. Hicimos la ecografía 4D, que ya subí el vídeo antes que este, porque es más cortito. Hicimos la ecografía 4D, la verdad es que es una maravilla. Muy, muy, muy contentos salimos de allí. Aparte de que era la semana 30 nos dijeron que a lo mejor nos le vería, estaba, de la forma que estaba colocada, con la cabeza arriba así hecha, como un cero, con un cero, todo, con los brazos y las piernas así en la cara. Aún así conseguimos verle la carita. Yo creo que tiene toda la cara de su padre, quitándole la naricita, que es la mía, pero yo no veo toda la cara de su padre. Ya cuando nazca y vayan pasando los meses que les van cambiando la carita y de todo, ya veremos. Por lo pronto, para mí, es la vida de imagen de su padre. Y bueno, ya lo he dicho en el otro vídeo, pero dar las gracias a Mireia por haber hecho posible esa ecografía 4D, que nos ha hecho muchísima ilusión, sobre todo porque yo estaba un poco depres, ya no tanto esta semana, pero la semana 27-28 sí que estaba un poquillo tristona por no poder hacer la ecografía. Pero bueno, ha llegado mi angelito, que es Mireia, y bueno, un regalo muy especial para toda la vida, que se lo agradecemos un montón. Y nada, pues, la barrigota, muy grande, muy grande, me pesa muchísimo. Bueno, como veis, esta camiseta, que es así, de estar por casa y de salir a caminar y tal, ya apenas me cubre lo que es la barriguita. Ya me pesa mucho. Subir los escalones, rampas, las cuestas y todo esto lo veo fatal. De vez en cuando, pues, estoy tumbada en el sofá y veo un bulto por aquí, otro bulto por aquí. De momento, está de nalgas, como nos vieron en la ecografía. De momento no tengo estrías, de momento, ya veremos. Bueno, lo que os decía, está de nalgas, pero bueno, sabéis que todavía es pronto y que quedan muchas semanas y que todavía se puede dar la vuelta. Así que, bueno, esperemos que se dé la vuelta. Y nada, esto ha sido todo la semana 30. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues lo de siempre, manita arriba, compartid, suscribiros, que es gratis, todas estas cosas que a mí me motivan a seguir haciendo más vídeos. Os agradezco de verdad de corazón que me veáis. Muchos visitos y a ser felices. Adiós.